Salam Aleikum, bueno este vídeo es bastante improvisado la verdad, estaba aquí en casa tranquilamente, cómoda con la sudadera, que de hecho aquí en casa no llevo nunca el hijab, faltaría más, pero bueno sí que voy maquillada de haber trabajado por la mañana y nada, aprovechando que tengo un ratito libre, ya sabéis los que tengáis niños pequeños lo difícil que es a veces conciliar, pues aprovecho para ponerme el hijab y sentarme aquí delante para compartiros esta gran noticia. Y es que hemos conseguido apadrinar a los niños de Hasna, hemos conseguido cumplir con el reto Yatimi, no sé si os acordáis de esto, lo lancé a través de aquí de Youtube y también en Instagram en colaboración con la asociación de Human Appeal, este reto buscaba apadrinar a niños huérfanos en Marruecos y concretamente yo os compartí la historia de Hasna y de sus tres hijos y como a raíz de haber enviudado no solo perdieron al padre de familia, sino también la fuente de sustento, perdieron la casa, el lugar donde vivían, absolutamente todo. Realmente pasaron a estar en una situación de extrema necesidad y aunque pidieron ayuda, aunque trataron de salir adelante, pues no era posible, era realmente difícil y por supuesto pues se hizo necesaria la intervención de asociaciones como Human Appeal que están ahí para poder ayudar a las personas más vulnerables. Yo empaticé muchísimo con ese caso como madre soltera con mi hijo, esa preocupación, esa necesidad por su futuro, por su educación, el pensar de dónde sacas el dinero para poder cubrir sus gastos, sus necesidades básicas, para que pueda tener una infancia y un futuro mejor. Y de verdad empaticé tanto que por eso no dudé en ningún momento en lanzar ese reto en colaboración con ellos, con Human Appeal. Gracias a vuestra generosidad, gracias a toda vuestra ayuda, a vuestro altruismo, realmente a todos esos gestos de apoyo y a esas donaciones que parten de una intención sincera y de un buen corazón, pues ha sido posible cumplir con este reto y apadrinar a los tres niños de Hasna. Por supuesto, todos los méritos son en primer lugar gracias a Allah, pero también pues gracias a vosotros. Y precisamente quería hacer este vídeo para agradeceros vuestra implicación, vuestra confianza y vuestro compromiso. Os voy a compartir un vídeo que han hecho de cuando han ido a entregarle la ayuda a Hasna para que veáis el antes y el después. Pues no sé si os acordáis, en el vídeo anterior cuando lancé el reto y a Timmy compartí la entrevista que le hicieron a Hasna, donde ella explica qué necesidades tenían y en qué situación se encontraban. Me gustaría que comparaseis la expresividad de Hasna en ese primer vídeo, en esa entrevista, donde estaba realmente preocupada, dolida, con el vídeo que os voy a compartir ahora, a continuación. Y es increíble ver el cambio, ¿no? Personalmente me ha transmitido muchísima alegría y muchísima satisfacción el ver en su cara tranquilidad, esperanza, optimismo, ¿no? Es decir, ella ahora habla de otra forma. Y como digo, ya no son solo las palabras, sino el lenguaje no verbal, el cómo ella gesticula, el cómo se expresa, ¿no? O sea, ella está así, pero se la ve sonriendo, ¿no? Es, de verdad, de verdad, quedaros hasta el final del vídeo y miradlo para que podáis compararlo y podáis ver por vosotros mismos, primero, que la ayuda llega, que vuestras donaciones han llegado y que realmente a día de hoy Hasna puede soñar y puede aspirar a un futuro mejor, no solo para ella misma, sino también para sus hijos, ¿no? Que gracias a vosotros, pues, ahora tienen esa ayuda y han sido, pues, apadrinados, ¿no? A mí me ha emocionado mucho el vídeo, quería compartirlo con vosotros, aparte de agradeceros eso. Y recordar que todo acto de sataka, de ayuda, todo acto de caridad, realmente, aunque pensemos que estamos ayudando a las personas, son ellas las que nos están ayudando a nosotros, ya que haciendo esos actos estamos inclinando nuestra balanza de buenas acciones en positivo, ¿no? Es decir, obtenemos recompensa por esa ayuda, y eso es algo que nos va a servir, que realmente va a ser la única cosa útil que nos va a valer el día del juicio ante Allah SWT. Y precisamente por eso insisto tanto en la sataka, porque, inshallah, haré un vídeo hablando sobre la importancia que tiene la sataka, igual que ya hice uno hablando sobre la sataka ayeria, ¿no? Que también os lo dejo por aquí. A través de esos actos de caridad estamos purificándonos, estamos mejorando nuestro comportamiento, estamos ayudando a esa persona necesitada, pero es que también nos estamos ayudando a nosotros mismos, estamos contribuyendo en nuestro futuro, ¿no? En ese futuro no tangible que no vemos y que tampoco pertenece a este mundo, sino a lo que vendrá después. Entonces, bueno, de verdad que lo considero algo fundamental, una práctica muy bonita que todos nosotros deberíamos poner más en práctica, ¿no? Esa ayuda genuina sin esperar nada a cambio. A veces es difícil hacer eso hoy en día, hay mucha desconfianza, y por eso agradezco y valoro tanto que creáis en mis palabras que apoyéis los proyectos de Human Appeal, ¿no? Y que realmente encontréis que se trata de una asociación transparente, tal y como yo he dicho muchas veces, ¿no? Hay que tener cuidado porque obviamente hay de todo y más en el mundo digital, pero vamos, creo que lo he dicho muchas veces y no solo lo he dicho, sino que lo he demostrado, que yo por determinadas asociaciones, por determinadas personas, pondría la mano en el fuego, ¿no? Y en el caso de Human Appeal, por eso, esta no ha sido la única colaboración que he hecho, también he hecho otras anteriores, ¿no? El Pozo Baraka en Bangladesh, o cuando pues he grabado los iftares, ¿no? El reparto de comida en Barcelona, para que vieseis que realmente hay un trabajo y una implicación detrás. Así que, bueno, básicamente que me enrollo, como digo, el motivo de este vídeo era daros las gracias porque Allah subhanahu wa ta'ala os ha elegido como un medio para hacer llegar el bien a la vida de otras personas. Y eso, esa posición, ese rango, el que Allah te elija para algo así, para cambiar la vida de otras personas en positivo, es algo súper valioso, es algo que realmente dice mucho de la persona. Así que, si eres alguien de los que ha ayudado, de los que ha apoyado, de los que ha donado, que sepas que Allah subhanahu wa ta'ala te ha recordado, Allah subhanahu wa ta'ala te ha tenido presente y, por supuesto, Hasna y sus hijos también, ¿no? En el vídeo ellos hacen dua, hacen una súplica, una petición a Allah subhanahu wa ta'ala y eso, precisamente por encontrarse ellos en una situación vulnerable. Es un dua, es una súplica que tiene un valor inmenso ante Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, de verdad, muy afortunados de poder estar en esta posición de ayudar y, desde aquí, miles y miles y millones de gracias por toda vuestra ayuda, por todo vuestro apoyo. El reto Yatimi no solo se reduce al caso de Hasna, realmente hay muchas más familias necesitadas, también con niños huérfanos. Quiero recordar cuando me lo comentaron desde la asociación que eran unas 200 familias que están en una situación similar. Por tanto, bueno, aunque el reto Yatimi en colaboración con ellos que yo hice se enfocaba en el caso de Hasna, no acaba ahí. Podéis contactar con Human Appeal, podéis meteros a su web y ver los diferentes proyectos que tienen y seguir contribuyendo en estas causas humanitarias que no solo es una responsabilidad moral, sino que realmente es uno de los caminos hacia la felicidad, ¿no? Existe un estudio psicológico, y lo podéis buscar, donde se dice que el dinero sí que da la felicidad siempre y cuando se emplee en los demás. Es decir, que a través de esa ayuda económica, viendo el resultado en esa persona necesitada, viendo su felicidad, nosotros también estamos felices, ¿no? Por tanto, creo que es algo muy satisfactorio, es algo muy beneficioso y también muy necesario. Desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, no me cansaré de decirlo, muchísimas gracias. Y se me quedan cortas las palabras, ojalá pudiese abrazaros en persona, ojalá pudiese transmitiros toda esa gratitud, pero como mínimo espero que a través de este vídeo os llegue. Me parece que tenemos entre todos, hemos formado una familia y una comunidad muy bonita y muy especial, y me siento muy orgullosa, sinceramente, de vosotros y de esta relación que tenemos mutuamente. Así que, nada, eso como digo, un vídeo improvisado, pero un vídeo feliz. Os dejo con el vídeo donde aparece Hasna para que veáis cómo se le entrega la ayuda y cómo están a día de hoy. Muchas gracias y nos vemos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.